La chiquilla, la chiquilla para Fátima, para esa chiquilla, para mi amigo, para la gente de San Pablo del Monte, para Claudia Cotisla que también estuvo de 15 años, ¿dónde está Claudia? ¿dónde está Claudia Cotisla? Ahora hay que a los dulces de San Pablo del Monte, ¿cómo no hay familia Cotisla de San Pablo del Monte? Claro, sí, vamos con la música, que es el nombre de San Pablo, y eso dice chiquilla, ¿qué dice? Ah, la chiquilla que es lo que va a estar en esa noche es grande A los dulces de San Pablo del Monte A los dulces de San Pablo del Monte, ¿cómo no hay reservation T tipo de Amigos, el corjo presiona No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.